Mira hasta el final, jajajaja. Mira, está bien con la pizca. Mira, le cubre el sol. No sé si esto es porque, pero también te romes. Mira, venden, venden. Mira, todos, me lo voy a llevar todos. Ahora que se venga la pizca, cuando vaya a vender comida en la pizca de la Blueberry, ahí los voy a vender, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué hubo? Sí o no. Tan chidos. ¿Qué más quiero? Mira. 99 centavos, plebe. ¿La neta? ¿Cómo ves? A veces no sé si eres o te haces, chef. ¿Por qué? Es neta. Es verdad, me los quiero llevar todos. ¿Tú para qué crees que son? Son sombreros. ¿No ves? Mira para arriba, mira para arriba. Acá, mire para allá. Son sombreros, pero para las luces, no para tu cabezota. No, no me estás diciendo. Oh, qué vergüenza. Qué vergüenza. No, yo pensé que era sombrero. Ay, chef. ¿Qué voy a hacer contigo? Pensé que era sombrero, sorry. Oh, my. No, no.